Hoy es día de San Nicolás, es conocido por Santa Cruz, vivió en el siglo IV, ayudó a niños y pobres, no fue marqués, defensor y protector de los pueblos. Hoy es 6 de diciembre y es día de San Nicolás. Por haber sido tan amigo de la niñez, en su fiesta se reparten dulces y regalos a los niños y comenzó la tradición de empezar las festividades de diciembre en su día. Como en alemán se llama San Nicolás, lo empezaron a llamar Santa Claus y lo pintan como un anciano vestido de rojo con una barba muy blanca que pasaba de casa en casa repartiendo regalos y dulces a los niños. De San Nicolás escribieron muy hermosamente San Juan Crisóstomo y otros grandes santos, pero su biografía fue escrita por el arzobispo de Constantinopla, San Metodio. Desde niño se caracterizó porque todo lo que conseguía lo repartía entre los pobres. Decía a sus padres, sería un pecado no repartir mucho, siendo que Dios nos ha dado tanto. Tenía un tío que era obispo y éste lo consagró como sacerdote. Al morir sus padres atendiendo a los enfermos en una epidemia, él quedó heredero de una inmensa fortuna. Entonces repartió sus riquezas entre los pobres y se fue de monje a un monasterio. Según la tradición, en la ciudad de Mira, en Turquía, los obispos y sacerdotes se encontraban en el templo reunidos para la elección del nuevo obispo, ya que el anterior había muerto. Al fin dijeron, elegiremos al próximo sacerdote que entre al templo. En ese momento, sin saber lo que ocurría, entró Nicolás y por aclamación de todos fue elegido obispo. Fue muy querido por la cantidad de milagros que concedió a los fieles. San Nicolás es especialmente famoso por los numerosos milagros que lograba conseguir de Dios. Se le pintaba con unos niños porque se contaba que un criminal había herido a varios niños con una navaja y el santo, al rezar por ellos, obtuvo su coración instantánea. Otra historia cuenta cómo estando unos marineros en medio de una terrible tempestad en alta mar, empezaron a decir, Y en ese momento vieron aparecer sobre el barco a San Nicolás, el cual bendijo al mar que se calmó y enseguida desapareció. Por esto es considerado también patrono de los marineros. Cuando el emperador Licinio decretó una persecución contra los cristianos, Nicolás fue encarcelado y azotado, pero siguió aprovechando toda ocasión que se le presentaba para hablar del cristianismo a cuantos trataban con él. Luchó contra la idolatría y convirtió a judíos y árabes. Una vez muerto, el poder milagroso del santo seguía asistiendo a todos aquellos que le invocaban. En oriente lo llaman Nicolás de Mira por la ciudad donde estuvo de obispo, pero en occidente se le llama Nicolás de Bari porque cuando los maometanos invadieron Turquía, un grupo de católicos sacó de allí en secreto las reliquias del santo y se las llevaron a una ciudad de Bari, Italia. En esa ciudad se obtuvieron tan admirables milagros al rezarle a este santo que su culto llegó a ser sumamente popular en toda Europa. Es patrono de Rusia, de Grecia y de Turquía. En Roma y en el año 550 le habían construido un templo en su honor. El santo murió el 6 de diciembre del año 345. Oh Señor, que como San Nicolás me permitas tener un corazón bondadoso, caritativo, desapegado de este mundo y unido solo a ti, y que como él te vea en los niños y en los pobres. Amén. San Nicolás ruega por nosotros.